Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Repasamos hoy, como habíamos prometido hace ya algunas fechas, la figura del gran Alexi Laijo, de Children of Bodom, y lo vamos a hacer analizando, aprendiendo de algo de lo que este guitarrista era un auténtico crack, nos referimos a los riffs y los ritmos de metal. A través de 8 de las canciones y riffs más conocidos de este guitarrista en su paso por Children of Bodom, vamos a analizar técnicas como el Down Picking, el Alternate Picking, el Palm Mute y la combinación de diferentes patrones rítmicos, que nos va a hacer sin duda mejorar un montón nuestra mano de la púa. ¡Vamos a verlo! El riff del tema Children of Bodom es un buen ejemplo de cómo utilizar la técnica de Down Picking. Vamos a describir 5 acordes distintos, los de Mi menor, Si menor, La menor, Do mayor y Re mayor, que nos trae de vuelta otra vez a ese Mi menor. Una sencilla progresión que va a venir un poco arreglada con todo ese uso del Down Picking y del Palm Mute que vamos a utilizar, vamos a hacer En realidad, esos toques todos hacia abajo con la sexta cuerda muteada. Un pequeño arreglo ahí. En algunos momentos podemos utilizar ese movimiento abajo arriba también. Vamos a seguir con el acorde de Si menor, vamos a cambiar un poco el ritmo. Ese sonido. Cambia un poquito el ritmo de la anterior. Lo mismo vamos a hacer para La menor. Vamos a jugar un poco también con la tercera, por ejemplo, de cada acorde en Si menor o en La menor, en la segunda cuerda. Para ir a los acordes de Do y Re mayor. Ahora vamos a hacer finalmente un Rear, utilizando ya la técnica de Slide. Un soft power core final, ¿no? Por supuesto, para tocar al estilo de Alexi Lighthoe hay que utilizar muy bien nuestra técnica de Alternate Peaking abajo arriba a gran velocidad. En un tema como Silent Night o Don't Night encontramos el sonido En el que vamos, en realidad, a mantener un power core. Vamos a tocar ahí en ese acorde de Fa. En Fa 5 y mantenemos sobre la quinta cuerda nuestra palma de la mano apoyada y tocando esas notas a gran velocidad. Abajo, arriba. Ah, nos va a llevar a conducir una melodía final, ¿no? A donde cambiaremos, por supuesto, el tiempo de las notas mucho más despacio. A la vuelta, vamos a hacer una segunda vez. Ahora vamos a responder con unas quintas. Hay que venir a responder un poquito a la melodía anterior, ¿no? Nada muy importante esa precisión en esa quinta cuerda, en este caso. Abajo, arriba. Palma apoyada. En un tema como Needle 24-7 vamos a utilizar también un patrón rítmico muy interesante. Ah, vamos a combinar esos intervalos de quinta. Ese sonido con este patrón, en realidad, de siete notas otra vez sobre la sexta cuerda. Ah, que estoy empezando y acabando hacia abajo. Combinado con esas quintas. Y ya está. Y ya está. Otro ritmo interesante va a estar en Six Pounder, donde vamos a estar en el tono de Mi y vamos a utilizar otra vez la técnica de púa alterna sobre la quinta cuerda combinando esa nota a mi en la que vamos a estar tocando abajo arriba con una serie de quintas siempre volviendo a ese Mi y a ese 7 de la quinta cuerda tocando con ese movimiento abajo arriba, cuando acabemos vamos a crear otra vez un groove muy interesante sobre la sexta cuerda agrupando las notas con un ritmo muy característico esperando todo ese groove en la segunda vuelta vamos a volver a hacer todas esas quintas, ese ritmo y vamos a responder con una línea que nos devuelve otra vez a esos power chords otra de las características de Alex y Light Horse, los diferentes patrones rítmicos que utiliza dentro de un riff se ve muy claramente en Black Widow, donde hay diferentes patrones ahí ese sonido, donde vamos a en este caso alternar un simple acorde de Mi 5 con la sexta cuerda al aire pero con diferentes notas en este caso empezamos con ese acorde un solo toque en la sexta cuerda a partir de ahí vamos a hacer Blocker D3 un solo toque para cambiar a esta línea volvemos al D3 para hacer uno de 5 después con lo cual vamos cambiando de un toque en la sexta a 3, a 5 con la sexta a 3, a 5 en el tema show haul vamos a utilizar una serie de intervalos de cuarta combinados con la sexta cuerda al aire que también van a crear un group muy interesante vamos a empezar con precisamente esos intervalos donde hacemos en quinta y cuarta cuerda las cuerdas al aire, 2-3 y a partir de ahí empezamos a combinar la sexta cuerda muteada con por ejemplo Pull Offs del 3 al 2 con todas esas cuartas en realidad es jugando todo el rato con esos intervalos de cuarta y esa sexta cuerda vamos a seguir después con ese movimiento alterno que veníamos trayendo en estos riffs anteriores vamos a hacer dos bloques de cuatro notas dos más para seguir después cada vez acabando con un acorde distinto al principio vamos a acabar con Sol sostenido después acabaremos con Do y Re y después volveremos a acabar con ese Sol sostenido cada vez va cambiando el final lo hacemos atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!